Con Chilaver a la cabeza, señores y señores, aparece Vélez, aquí está el Fortini, el equipo de Manera. Gran recepción para el equipo que intentará dar vuelta a esta historia. En la ida ganó River 2 a 0, buen marco en el Amalfitani. Y Chilaver que está presente como siempre para buscar otra jornada de gloria, otra noche de gloria con esta camiseta. La presencia de Bacedas y este es Manera, el técnico local. Esperamos por River, que el naida, insisto, venció 2 a 0, tiene una ventaja cómoda. Con camiseta alternativa, se viene el millonario a la cancha. Este es River y este es su público, recibiendo al conjunto de Ramón, el equipo de Ramón Ángel Díaz, que hoy tendrá a Sabiola y a Castillo, adelante para buscar los goles y definir esta historia. El negro a Estrada es el capitán de River. River, el muñeco Gallardo, un poco ancha, le queda la camiseta al muñeco. River saluda a su gente en un estadio que como siempre está imponente. Este es Vélez, Chilaverte en el arco, Castromano y Juan del lateral derecho. Sotomayor, Méndez el gallego y el pacha Cardoso. En el medio, Falcón, Claudio Zahín, Morigi, Cristian Bacedas, adelante Darío Zahín y el rifle, Pandolfi, el técnico Esmanera. Vamos a repasar ahora los 11 de River, el conjunto de Ramón Ángel Díaz y esta alineación, el arco, Bonano. Lombardi, Leo Ramos, Toto Berizzo y Placente. Neto, en el medio, Estrada, Berti y por la izquierda suelto el muñeco Gallardo. Adelante Cristian Castillo y Javier Sabiola. El equipo, el 11 de Ramón Ángel Díaz. Esperamos el oqueí de Ángel Sánchez, va a arrancar el partido en el aval Fitani. Hora de jugar para Vélez y para River en la Copa Libertadores. Ya lo ha salido por aquí con el pacha Cardoso. Jugando hacia Cristian, Morigi. Buscaba la pelota Morigi. Caía, se resbalaba Morigi, saque de manos para River. De la fuente, Sandoná, Fede, Dordomínguez, Marangoni, Ramírez y Cordone. Los relevos que tiene Vélez. En la mitad de cancha busca atención Vélez. Ofensiva para Darío, viene Usair. Marcado por Leo Ramos y por Placente. Firme la marca en la salida de Placente. El ex argentino explota el costado, saque de manos. Lateral para Vélez. Que se le viene encima a River. Que busca dar vuelta a la historia. Ya para hacerlo Castro Amán en un puesto inédito, Lucas. Buen desborde de Falcón. El centro que llega al área. Bausa, Inva Pandolfi. Bonanno en lo alto. Firme el arquero. ¿Qué tiene River? Ya la salida rápida con Neto. Largo pelotazo de Neto. Sabió la Castillo a buscar. También Gallardo. Este es el muñeco. Marcelo Gallardo. Perseguido por Castro Amantes. Bordó. Bien Gallardo. Buena acción para River. Ahí va Gallardo. Está Castillo. Chula, a ver, controla. No pasó nada. Así que ahí a Castillo. Algunos piden penal. Aquí el intento. Entre Gallardo y Castillo. Buena conexión. No llegó el exhombre de Colón de Santa Fe y de Atlanta. Astraba. Del negro para afuera. Buscan con Saviola. El conejito adentro. Pelota para Saviola. Para Castillo. Para Gallardo. Buscando nuevamente el muñeco. Puerta del área. Gira Gallardo. Hacia atrás Gallardo. En la búsqueda Neto. Que siempre puede pegarle. Cobra la falta anterior. El árbitro. Ángel Sánchez. Tiro libre para River. Para Gallardo. Para Berti. Tiene buenos pateadores el equipo de Ramón Díaz. Y un gol puede encaminar decididamente este cruce de cuartos. Va Gallardo. El muñeco le pegó. Chilabert. Sensacional. La manda el córner. Estupendo. El tiro que tiene Vélez. Gran tiro libre de Gallardo. Con su pegada exquisita. Los reflejos de Chilabert. Fantásticos. El banco de River. Tiene a Burgos. Herrandía. Salabia. Sorín. Dancedo Gómez. Y Juan Pablo Ángel. El colombiano. Ahora la izquierda. Se viene Placente. Ataca River. Buscando a Berti. Pasó Berti. Desde el suelo toca atrás. La marca. Firme en el medio de Claudio Usain. No tiene goles el partido en la noche de la Malfitani. Con una falta Sánchez. Tiro libre que es para River. El centro de Gallardo. Levanta el muñeco. Buscó el segundo palo. Nada. No hay riesgo. No hay problemas. Se va a sacar José Luis Félix Chilabert. Por arriba viene Río. Nuevamente al área. Centro de Gallardo. Ahí está Berti. Saca del fondo el futbolista Sotomayor. Remate que le queda fácil. A José Luis Chilabert. Buscando la contra Chila. Ahí van Pandolfi. Y Usain. Nada sucedió. Este es el remate anterior de Estrada. Bien controlado. Por José Luis Chilabert. Pacha Cardoso. Aza Cardoso. Continúa Cardoso. Insiste Vélez Cardoso. Remate afuera. Si no afina la puntería Vélez. Está complicado. Para dar vuelta la serie de la Libertadores. El intento de Cardoso que muestra un poco las dificultades que tiene Vélez para llegar a la portería de Bonano. Claudio Usain. Adentro. El juego que viene de base grasa. Se desprende Cardoso. Cardoso con el centro que llega al área. Media vuelta de Pandolfi. Buscaba a Morici. Le queda Usain. Ahí está Morici. Lo perdió Vélez. Lo tuvo Morici. Abajo del arco. Justo lo trabaron. Justo lo cerraron. Enorme el cierre. Allí andaba Placente. También Benizo. Se salvó el fondo de River. No tenía espacio Morici. Estuvo apretado también en Chicago. Bonano es córner. Para Vélez. Viene River con Berti. Desborda la bruja. Pasa Berti. Berti con el centro. Está Neto. Uy, qué rune esto. De tan buena pegada que tiene Neto. Increíble. Mal pisado que entró para pegarle ese balón. De extremo la jugada. Berti por la izquierda la trajo. Y después por la derecha llegó Neto. Lo perdió en un partido que toma temperatura. Buena marca. Buen anticipo. Ahí viene de vuelta Mendes. Se mandó el gallego. Claudio con Darío. Darío espera. Claudio la busca. Adentro también Falcón. Balón para Falcón. Traba Falcón. Buen equipo al de Vélez. En esta Copa Libertadores. El partido 0-0. Salida prolija con Sotomayor. El Córdoba es para impulsarla lejos. No llegó Placente. Sánchez dice que se terminó el primer tiempo. 0-0 en el Amalfitani. Vélez y River. En marcha el complemento. Ya juegan. Vélez 0-River 0. Berti. Placente. Por ahora el que pasa con este resultado es River. Veremos si Vélez tiene un plus para intentar dar vuelta a una serie que por ahora es compleja. Sacó Claudio Zahín. Presiona Pandolfi. Aquí Placente. Siempre eficiente. Berti. Berti. Gallardo. Llegaba el Pacha Cardoso. Fuerte fue con Gallardo. Se le va a tirar para Vélez. Ahí va la pelota hacia Pandolfi. Tira bien Darío. Usain. Este sí es Pandolfi. Darío. No hubo conexión. Insiste Vélez por aquella punta. Va Cedas. Cobró las faltas antes. Tiro libre para el Fortín. A ver si por arriba Vélez encuentra lo que hasta aquí por abajo no. Con Sotomayor, con Méndez. Con Pandolfi. ¿Qué se va a meter? Atención. Pandolfi para pegar el arco. Pandolfi. Bonano. Y despeja después Placente. El rebote de Tito. No pasa el peligro. Pandolfi. Cardoso. Cardoso para Ramírez. Por afuera el paraguayo. Ramírez. Marcado. Encerrado. No puede Lombardi. Zafo bien Ramírez. Insiste Vélez. El centro que llega al área. Darío. No. Saca. Carlos Javier Neto. Desde el tiro libre anterior. La chance que tuvo con Pandolfi. Su buena pegada. La respuesta de Bonano. Va Cedas. Ancho por la derecha. Surge Morigi. Cambiado el medio campo. Eduardo Maneira. Este Falcón. Darío. Morigi. Desborda Guillermo. Morigi. Mano, mano, mano en el camino. Que no cobra Ángel Sánchez. Ahora sí sancionó en la mano de Leo Ramos. Dirige lejos pero en esta acertó Angelito. Tiro libre que será para el conjunto. Genezano. Con pilota parada se le mete. Claramente. La mano de Ramos fue muy evidente. Centro de Pandolfi. Pilota que llega hacia el área. Ahora el desborde. Rebote para Baceda. Baceda hace un nuevo centro. Media vuelta. Morigi busca. Quiere Darío. Sale. Inseguro Bonano. Tito. Cero a cero el partido. Cardoso. Envío de Pacha Cardoso. Cabo Leo Ramos. Sigue el juego. Aquí viene a buscarla Ramírez. Desborda Ramírez. La hizo bien. Ramírez con el centro. Media vuelta de Pandolfi. A las manos de Bonano. No encuentra el gol Vélez. Lo busca. Choque de Leo Ramos y Darío Usain. Toma la peor parte del futbolista de Vélez. Salida de Placente. Roba bien Ramírez. Ramírez. Darío por afuera. Pandolfi espera en el área. Centro de Darío. Rebote. Y Pandolfi. Erró un gol increíble. Clara, sí. Clarísima esta chance que tuvo Vélez. Fue para Pandolfi. En el área la encontró. No pudo sacarla. A ver eso tampoco Ramos. Menos Lombardi. Solo lo erró Pandolfi. La mejor que tuvo Vélez. Que sigue sin poder meterla. Que queda de manos. Que venía de Castraman. Ataca Ramírez. Que entró bien el partido. Centro de Ramírez. Pandolfi la bajó. Va Seba. Gol. Gol. Gol de Vélez. Va Seba. Se encontró en el puesto del 9. La agarró. Llegó a tocarla Bonano. Ahora Vélez consigue un gol. Le falta uno. Tiene tiempo. Veremos. Qué dice el partido por lo pronto. Vélez se pone ahí. Gol de Vaceda. Fue a jugar en el puesto del 9. Pandolfi no. Vaceda sí. La bajaron para Cristian. Contra el palo derecho de Borano. Vélez uno. River cero. Gana el equipo de manera. Pero por ahora no le alcanza. Placente. Pase Bas. Falta de Placente. La tarjeta amarilla. Para Placente. Amonestado el gol lateral que tiene el conjunto misionario. El pelotazo que llega hacia el área sale Bonano. ¿Dónde iba Tito? ¿Dónde iba Bonano? Encontró la pelota. Y Vélez va decididamente a buscar el segundo gol. Ya sin mucha línea futbolística pero con todo el orgullo. Se resbaló. Sabiola. Cardoso. Buena salida de Neto. A insistencia de River. Este Juan Pablo Ángel. Vacedas. Vacedas. Es el motor. Vacedas por la derecha. Barra Ramírez. Aquí viene Vélez. Empuja a Cristian Vacedas que hizo el gol y quiere más. Vacedas. El ímpetu de Vacedas. Pelota hacia adentro. Se defiende como puede River. Da la salida en la contra con Sabiola. Sabiola. Arca Pacha a Cardoso. Lo puede pegar Cardoso al arco. Bonano. La manotilla al córner. Deja el alma y el corazón. El conjunto de Liniers. Este es el tiro libre. Donde Chile Verde otra vez casi le convierte un gol a River. En este caso a Bonano. Va Pacha. Va Cardoso. Darío Usaini en el mano en mano con Leo Ramos. Upa. Falta de Leo Ramos. Dura inflexión del uruguayo. Tarjeta amarilla. Ahí se va porque estaba amonestado. Con 10 se queda River. Roja para Leo Ramos. Expulsado del uruguayo. Algo lo dice Sotomayor. Se complica el panorama para River ante el insistente Vélez. Bueno. Y ahora. Entre Claudio Usaini. Y Leo Ramos pasan cosas. Nada que objetar. Incluso. Sí que veía Sánchez. Hasta era para Roja directa. Tremenda la patada de Leo Ramos. No sé qué discuten. En serio. Presiona Vélez. Uno menos tiene River. Morici. Buena pelota de Claudio. Desborda el lobo Cordone. Acaba el lobo Cordone. Cordone. Puso todo Vélez para intentar la promesa lasaña. Baceda desde ahí. Le pega. Enganchó. Ahora sí Baceda para afuera. Tiene el gol Falcón. Un enganche más. Falcón. Al arco. Rebota Ibonano. Ibonano lo asegura. Lo vuelve a mandar al córner. Se defiende a esta altura como puede River. Aguanta como puede el millonario. Y va con todo su potencial. Su artillería. El conjunto de Liniers. Berti. Pelota para Juan Pablo Sorín. Berti. Adentro le pega a Ángel. Remate cruzado del colombiano. Gran chance tuvo Juan Pablo. Era un gol que traía calma. Era una contra que buscó River. Va a seguir sufriendo de aquí al cierre. Ahora viene River. Mira su reloj Ángel Sánchez. River espera contenido para poder festejar después de un partido durísimo. El que propuso Vélez. Dice que se terminó Sánchez. Ganó Vélez pero pasó River. Festeja al millonario. Vélez dejó todo. 1-0 ganó. Aunque no le alcanzó.